Hoy hemos invitado, por ejemplo, hemos estado con nosotros, pues Hernando Avilés, la primera voz que estuvo con nosotros. Nandito. Que grabó con nosotros todo el repertorio de Los Tres Reyes. Y luego invitamos a Johnny Albino, estuvo con nosotros también, y Lionel Galvez, también de Los Tres Caballeros. Lionel Galvez. Lionel Galvez. Sí, Lionel Galvez. Sí, Lionel Galvez estaba. Sí, sí, sí. La voz de Los Tres Caballeros. Bueno, pues Johnny Albino, pues quién no conoce a Johnny Albino con ese estilo tan peculiar. Yo quiero que tú vayas, me recuerdas a mí. ¿Verdad, Pebo? Y ahora invitamos a otro muchacho cubano. Acérquese el micrófono. Sí, ahora invitamos a este muchacho cubano que vive en Puerto Rico, Bebo Cárdenas, es la primera voz ahora con nosotros. Pues la verdad, armonizan perfectamente, y yo la verdad les admiro tanto porque de tanto y tanto ir y venir, ir y venir, se mantienen en giras, tienen muchos contratos, la gente los va a ver a donde estén, les llena los lugares. Y cómo se puede estar tan vigente, así, con tanta energía y con… como si nada. Pues tomando eso que tú dices. Es que es una maravilla porque ustedes, ¿cuánta trayectoria? Los Tres Reyes estamos hablando de, ¿qué será, 40 años? 47 años, 48 años. 47 años, fíjese, nada más. Y como si nada. Pero no nomás, no todo ha sido pan sobre hojuelas, ¿verdad? Ah, no, no. Miel sobre hojuelas, se dice. Ha sido una trayectoria que tiene altas y bajas y tiene dificultades y tiene un montón de terrenos escabrosos, ¿verdad? Y sobre todo, mantener el prestigio de los Tres Reyes durante tanto tiempo y que el público todavía nos sigue prefiriendo después de que han pasado bastantes años. Gracias. Y pues es para nosotros un verdadero placer y un honor estar cantando todavía para todos los románticos de México. Salmano Raúl, miren nomás. Pues aquí… Con ese toque eclesiástico que le caracteriza. Muy contento, ¿no? Muy contento porque siempre estamos de gira y siempre estamos practicando y la gente, pues ya le ha gustado mucho el trío y… Pues cómo no le va a gustar el trío, oiga, oiga. Es que la gente tiene ya las canciones, no nada más en la memoria, están en la sangre, ¿no? Odíame por piedad, yo te lo pido. ¿Cuántas interpretaciones, cuántas versiones, cuántas veces se ha cantado esa música? O sea, son canciones que uno ya, hasta sin recordar, ya forman parte de… Es como decir, por favor, sí, pase usted, ¿no? No creas que si tú te alejas te voy a rogar. Tendré que buscar un amor, pero que sepa amar, aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, pero no te voy a olvidar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hasta sorda la sabe uno, ¿no? Sí, pues muy bien. ¿Y qué se siente después de 47 años? Que la gente todavía, en este caso, como ahorita que me acuerdo la primera de la letra, ¿qué sienten ustedes? Debe ser muy… Muy emotivo y a mí me emociona mucho, a veces me hace llorar porque realmente me recuerdo de los 20 años que comenzamos Los Tres Reyes y siempre me emociona mucho. A mí me hace llorar cuando estoy trabajando, cuando estoy cantando. Y eso es… Y para mí, inolvidable porque la música de Los Tres Reyes y el público tan cariñoso. Nos dimos cuenta ahora de nuestra gira que hicimos en Tampico, en Ciudad Victoria y en Nuevo Laredo, donde el público nos ovacionó de pie. Y eso es para nosotros un verdadero honor después de tanto tiempo, después de tantos años estar cantando para todo el público. Pues siempre me emociona bastante. ¿Por cómo no va a emocionar eso, caray? Oiga, pero usted, aparte del Maestro Puente, déjeme decirle que es un concertista, es un guitarrista de concierto que la verdad tiene sus producciones, sus discos independientes, donde toca Bossa Nova, toca jazz, toca de todo. Y es una trayectoria también de… y ha tocado en grabaciones con artistas de talla muy grande. Con Linda Rostad, con Vicky Carr, con Vicky Carr, Linda Rostad, Marco Antonio, Marco Antonio Minsky, Pejara.